Bien aquí en el zacate, porque cuando yo vaya a bajar, va a bajar así. Me deja libre la calle, de favor, sale. Ok, ¿lista? Ok, una, dos, tres. Vamos a volar este avión, porque en los lados no volamos. Vamos a volar este avión. 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 Vamos a volar este avión.